En un recorrido realizado por esta casa editorial sobre las expectativas turísticas de la Guelaguetza 2014 entre hoteleros del primer cuadro de la ciudad, señalaron que durante estas fiestas esperan una ocupación del 100%, ya que es uno de los eventos más importantes que tiene Oaxaca y por consiguiente repercute en el sector hotelero. La directora del hotel Quintarreal, Irma Díaz Rivera, señaló que durante fechas anteriores en este periodo han tenido una importante afluencia turística. En este sentido afirmó que normalmente la gente llega a los días y aprovecha para conocer Oaxaca y sale entre lunes y martes, lo cual genera una ocupación entre 3 y 4 días, beneficiando a todos los oaxaqueños. Normalmente nosotros cada año recibimos el 100% de la ocupación del hotel para esas fechas. La Guelaguetza es uno de los eventos más importantes que tiene Oaxaca y por consiguiente para nosotros, entonces esperamos el 100% del hotel. En tanto, la encargada de la recepción de los siete balcones dijo que esperan el 100% de ocupación hotelera y que ofrecen a los turistas información al día y accesibles para que puedan estar informados de todo lo necesario para conocer la ciudad y conocer las actividades que se ofrecen durante estas festividades. Con imágenes de Adriana Cervantes e información del Siméndez para Síntesis Televisión Oliva Francisco.